De hacer cumbia a ser una de las mejores traperas del mundo. Estas son 10 cosas que no sabías de Kazoo. Número 1. Orígenes. Apodada como la princesa del trap, su nombre original es Julieta Cazuchelli. Nació en Jujuy, Argentina el 16 de diciembre de 1993. Sus primeros pasos en la música lo inició a los 11 años de edad, ya que proviene de una familia de artistas. Su padre es músico amateur. Se hizo mayormente conocida por hacer una colaboración junto a Kea y Duki en la canción Loca. Número 2. No creía en ella. Sus padres miraban con cierto recelo su experiencia en la música, al punto de que ésta se mudó a Buenos Aires y Kazoo grabó sus primeros temas sin que se dieran cuenta. Sus padres no querían saber nada de que su hija esté incursionando en un género donde dominan los hombres. Kazoo llegó con dinero justo para comprar un colchón y alquilar una pieza. Y sus padres cambiaron de pensamiento. Era ir en contra de lo que querían. Igual nadie iba a salir perjudicado, dijo Kazoo. Número 3. No destacó en el estudio. Kazoo no fue una estudiante destacada. Su mente siempre estaba en la música, se la pasaba bailando dentro del aula. Posteriormente estudió diseño y multimedia. Además, incursionó en el cine. Justo aquí es donde por primera vez entró en contacto con el reggaetón. Todo lo que ganaba lo ahorraba para invertir en su primera grabación profesional. Tuvo que cohibirse algunos gustitos como mujer con tal de lograr sus sueños. Número 4. Inició en la cumbia. Empezó en la cumbia, lamentablemente no le fue bien. Dentro de este género, ella tenía el nombre de Yulika. Los videos de Un Par de Besitos y Me Interé siguen en la plataforma de YouTube. Y muchos se han encargado de volverlos a recordar. Cuando todo lo de la cumbia no funcionó y me cansé de pasarla mal, decidí que iba a empezar de cero, recuerda. También estuvo en bandas de rock y tampoco logró despegar. Número 5. Fracasos. Luego de fracasar en la cumbia, en donde ella culpó al monopolio, discriminación y la forma en la que se maneja este género, además manifestó... Y no evolucioné de la cumbia al trap. Si yo me fui de la cumbia fue porque el ambiente de la cumbia es una mierda y no estoy ni arrepentida. Otro de los fracasos fue en el cine, donde Kazoo considera que no lo hacía con amor, sino todo por dinero. Cuando quise incursionar en el reggaetón, todos dijeron que iba a ser un fracaso, que sus composiciones eran buenas, pero nunca iban a lograr sonar. Pero hoy por hoy sabemos que les tapó la boca a muchas personas. Número 6. El trap. Cuando arrancó en el trap, las críticas la ponían mal. Ahora Fuerza de Perseverancia se yergue como una de las artistas destacadas del trap mundial, sonando su música con un flow contagioso. La joven se ha popularizado con temas como Chapera, Kia y las colaboraciones en canciones como Loca de Kea y Fuego de Clan. Su estilo es propio de una verdadera artista de trap y sus orígenes en el mundo de la cumbia norteña le ayudan a ver la música urbana de un modo distinto. Así que Kazoo solo esperamos mucho crecimiento en los próximos años. Número 7. Feminista. Muchos críticos del trap señalan que es un género machista que contiene lenguajes fuertes en sus líricas, pero en realidad Kazoo sabe que su estilo musical siempre ha tenido un mensaje. Es siempre la reivindicación de la mujer, hacer las paces entre todos. Mi método es hacer estos géneros tal cual como los haría un hombre, pero desde mi postura como mujer. Especialmente Kazoo sabe lo difícil que es como intérprete femenina entrar al reggaetón y el trap, por lo cual ella se considera una feminista. Número 8. Ambiciones. Hoy por hoy Kazoo ha destrozado al aliexpósito y Teenie Stoestel en Sporify. Y esto es solo el comienzo de su ambiciosa carrera. En una entrevista ella dijo, No quiero ser un condimento, la mostaza del pancho, quiero ser el pancho o la salchicha por lo menos. Eso demuestra que está lista para el siguiente nivel y conquistar el mundo. Número 9. Tatuajes. Como toda una estrella de trap, Kazoo posee un sinnúmero de tatuajes a los que ella señala como una forma de expresar su vida, su forma de ser. Kazoo no pierde la sencillez, con sus ojos negros su pose bling bling al puro estilo de Rápido y Furioso, además un tatuaje de un corazoncito en un pómulo y en sus brazos y otros lugares. Número 10. Parejas. Kazoo dice que este no es tiempo para una relación seria, que sus romances con Kea y otros por ahí fueron simplemente pasatiempos. Asegura que nunca tiene o ha tenido una relación seria o un novio de verdad. También se le ha relacionado con Bad Bunny, que durante un concierto se dieron un beso apasionado y muchos aseguran que son novios. Pero ella asegura que la relación más importante y seria por el momento es con la música. ¿Será que no la satisfacen? Comenta con qué canción conociste. ¿Acaso no olvides suscribirte y activar la campanita? Te daré muchos corazones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.